La problemática que encontramos al desarrollar el producto era que la gente no siempre cargaba con cargadores y que a veces los enchufes eran difíciles de encontrar, entonces lo que usamos es la energía más abundante del planeta que es la del sol y con eso cargamos la pila del celular. Una de las decisiones riesgosas que tomamos fue elegir un cargador que se cargaba con la luz solar, ya que aún no se encuentran mucho en el mercado y no sabíamos si la gente iba a estar dispuesta a comprarlos y si lo iba a aceptar e iba a creer en nuestra nueva tecnología, pero nos encontramos en que mucha gente estuvo muy interesada y le gustó mucho que fuera un producto diferente que no había visto anteriormente. Sí, no tuvimos ningún problema durante la semana ahí, pero cuando tuvimos el suficiente capital, volvimos a comprar producto y empezamos a vender para generar más ganancias. En cuanto a cómo nos sentimos todo el equipo, nos sentimos muy realizados ya que cumplimos con la meta y aparte juntamos un total de otros 3,880 pesos, siendo un total de 5,080 y nos sentimos muy contentos y satisfechos con nuestro trabajo. En el equipo yo creo que todos podemos acordar que no hay nada que mejorar, ya que trabajamos súper bien juntos, no hubo ningún problema, de hecho al contrario, o sea, juntamos mucho más dinero del que teníamos esperado y el único problema es que vivimos muy lejos de cada uno, pero siempre nos vayamos en el TEC, así que no hay problema. Bueno, algo que mejoraría de nuestro proyecto sería que al principio antes de escoger un producto nosotros teníamos dos opciones, una era un cargador portátil y otra era protectores para los cargadores portátiles, entonces yo creo que nosotros nos podríamos haber enfocado en vender varios productos relacionados con los teléfonos celulares y así aumentar nuestras ganancias. Si volveríamos a vivir el reto, algo que haríamos diferente sería ampliar nuestra red de mercado, ya que nosotros pedimos una baja cantidad de producto y aproximadamente en el tercer día terminamos de venderlo, entonces yo creo que hubiera convenido haber ampliado nuestra red de mercado desde un principio para saber que íbamos a ocupar muchos más productos y así obtener una mayor ganancia.